Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva han sido una de las parejas más consentidas y más estables del mundo del espectáculo. Resulta que el actor de 49 años causó mucha controversia con unas fotografías que revelaron su exagerado aumento de peso, pues al estar alejado de las telenovelas no ha cuidado mucho su alimentación. Así que en entrevista para Univision, Eduardo confiesa que le cuesta mantener su cuerpo en forma, ya que su amor por la comida hace que aumente constantemente de peso, pero ahora está tratando de comer de forma balanceada y hacer un poco de ejercicio, pues su mejor inspiración es Mayrin Villanueva, su esposa, quien a sus 49 años luce espectacular, pues hace apenas 5 años que la actriz posó para la revista H. Santamarina asegura que su esposa se la pasa dándole consejos para que baje de peso, pero al no obtener resultados le dijo, ¿sabes qué? Ya, me doy por vencida, me derroto, yo ya no puedo con esto. Así que el actor asegura que ya empezará a tener una mejor alimentación y hacer ejercicio, en primera por su profesión y en segunda por su salud. Si quieren saber un poco más de esta noticia, no olviden suscribirse y darle like, así juntos creceremos. Recuerden, esto es World News.